Bienvenidos al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Hace un par de años se implementó la política de matrícula cero. El gobierno actual le cambió el nombre a esa política y se conoce como política de gratuidad en la matrícula de los estudiantes de educación superior. Esto ha generado algunos inconvenientes y algunas dudas en relación a este proceso. Para conocer mejor los detalles y el proceso que deben seguir los estudiantes para acceder a esta política de gratuidad, nos acompaña Edgar Hernán Rodríguez. Él es el coordinador del grupo de estímulo de la demanda de educación superior del Ministerio de Educación Nacional. Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias Laura, buenos días a usted y a toda la comunidad de la Universidad Nacional. Edgar, para contextualizar un poco a la comunidad universitaria, cuéntenos cómo nace esta iniciativa de este programa. Bueno, la política de gratuidad empezó en el 2020 realmente. En ese momento se llamaba matrícula cero y fue una estrategia que empezó para mitigar los efectos de la pandemia en la deserción de los jóvenes de familias vulnerables. 2020-2021 se llamó matrícula cero. A partir de 2022 se llama política de gratuidad, solo que bajo el marco normativo, 2022 tuvo unas condiciones específicas y a partir de este año 2023 tiene otras condiciones, siempre pensando en favorecer a los estudiantes de todas las instituciones de educación superior públicas del país. Edgar, cuéntanos cómo las universidades hacemos parte de este programa de gratuidad de la matrícula. Bueno, desde que empezó el programa de política de gratuidad, todas las instituciones de educación superior públicas del país están vinculadas, está dirigida solo a ellas. Hemos suscrito unos convenios con cada una de las instituciones en los que hemos materializado los compromisos que asumimos las partes para que podamos implementar fácilmente la política de gratuidad. Realmente es que sea una institución de educación superior pública, hay 64 en el país que operan la política de gratuidad y dos que suscriban un convenio con el ministerio para dejar claras las funciones de cada una de las entidades en la operación de la política. Edgar, hagamos una comparación frente a ambas políticas. Tenemos la política de matrícula cero y la política de gratuidad que empezó a funcionar. Cuéntanos cuáles son esos cambios a grandes rasgos que podemos encontrar en ambas políticas. Bueno, digamos que el año pasado la política de gratuidad empezó a otorgar el beneficio de un subsidio en el pago de la matrícula neta de todos los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas en programas de pregrado. programas técnicos, profesionales, tecnológicos y profesional universitario. Pero una de las condiciones principales para acceder a la política era que el estudiante se encontrara en estrato 1, 2 o 3. Este año, a partir de este año, la ley establece que la selección de los beneficiarios es a partir del CISBEN o de otras herramientas que tenemos también de focalización, pero principalmente el CISBEN. El CISBEN en este momento es el CISBEN 4, metodología 4, y ahí ya cambia. Quiere decir que ya en este momento nosotros, para implementar la política de gratuidad, no tenemos en cuenta los estudiantes por el estrato, sino por su clasificación en el CISBEN. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, es tal vez el cambio más relevante para la implementación este año. Para dejarlo muy claro para todos los jóvenes y la comunidad académica. El año pasado, los estudiantes ingresaban si eran de estratos 1, 2 o 3. Este año, los estudiantes que ingresen a la política deben estar en el CISBEN y en otras herramientas de focalización. Por ejemplo, si pertenecen a la población víctima y no está CISBENizado, entonces tiene que estar en el registro único de víctimas. Si, por ejemplo, el estudiante pertenece a una población indígena y no está CISBENizado, entonces debe estar en el censo indígena del Ministerio del Interior. Esos, digamos, son los cambios más importantes que se pueden tener comparando la implementación de este año frente a la implementación de la política de gratuidad que teníamos desde el año pasado. Edgar, cuéntenos cómo funciona este proceso de CISBENización y dependiendo de los niveles que hay en el CISBEN, cómo se aplican los beneficios a la comunidad estudiantil. Bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente. En el CISBEN hay cuatro grupos. Cuatro grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D. Cada grupo tiene sus grupos. Para ingresar a la política de gratuidad a partir de este año, los nuevos beneficiarios deben encontrarse clasificados en el Grupo A, en el Grupo B o en el Grupo C. En cualquiera de los subgrupos de estos tres grupos, A, B o C, el estudiante puede acceder a la política de gratuidad. Si el estudiante se encuentra en el Grupo D, en el Grupo D no podrá acceder a la política de gratuidad. ¿Por qué? Hacemos la precisión. Porque los tres grupos A, B y C son grupos que hacen referencia dentro del CISBEN, dentro de la metodología del CISBEN, a la población vulnerante del país. En el Grupo D se encuentra clasificada a la población que no está en riesgo de una condición de vulnerabilidad. Entonces, esa es como la orientación allí. Estar en Grupo A, B o C del CISBEN. Edgar, ¿y cómo se aplican esos beneficios dependiendo de estos grupos dentro del CISBEN? Bueno, los estudiantes se matriculan en la institución. Eso es fundamental para el proceso. Y la universidad le reporta al Ministerio de Educación Nacional la información de cada uno de sus estudiantes. Luego, el Ministerio de Educación Nacional valida que todos los estudiantes que reportó la universidad como matriculados en sus programas de pregrado, cumplan con las condiciones. En este caso específico del CISBEN, lo que hacemos en el Ministerio de Educación Nacional es cruzar la base de datos que nos envía la universidad nacional, por ejemplo, y cruzamos contra la base de datos del CISBEN. Cuando hacemos ese cruce de datos, identificamos cuáles estudiantes cumplen con las condiciones de estar en la Grupo A, Grupo B o Grupo C del CISBEN y ellos cumplirían con este requisito. En todo caso, hay que tener presente que hay más requisitos que deben cumplir todos los nuevos beneficiarios de la política de gratuidad. Bueno, aprovecho y menciono los otros requisitos porque el CISBEN es apenas un requisito. Es el requisito para establecer la condición de vulnerabilidad de los estudiantes que van a ser beneficiarios de la política de gratuidad. Pero hay cuatro requisitos más. El primero es la edad. El estudiante debe tener entre 14 y 28 años cumplidos. Si tiene más de 29 años o de 29 años en adelante, no podrá acceder a la política de gratuidad. La política de gratuidad está orientada, está dirigida a los jóvenes y de acuerdo a nuestro marco normativo en Colombia, los jóvenes son las personas que tienen entre 14 y 28 años. Eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, el estudiante debe tener de nacionalidad colombiana. Tercero, el estudiante debe estar matriculado en un programa de pregrado, nivel técnico-profesional, tecnológico o profesional universitario. Ya dijimos lo del CISBEN, pero en el caso de que no esté en el CISBEN, para acceder al beneficio de la política de gratuidad y no está en el CISBEN, entonces la persona tiene que estar en el registro único de víctimas o en el censo indígena del Ministerio del Interior. Y un último requisito es que el estudiante no tenga, en este momento, no tenga un título del nivel profesional universitario o de posgrado. Cumpliendo todos estos requisitos, las personas podrán ser beneficiadas de la política de gratuidad. Edgar, retomando el paso a paso, una vez la universidad reporte a los estudiantes, al Ministerio de Educación Nacional, ¿cuánto tiempo deben esperar los estudiantes a saber si salieron beneficiados dentro de la política de gratuidad de la matrícula? Bueno, ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Que en este momento, el gobierno nacional, es decir, el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Nacional de Plenación y todos los rectores de las 64 instituciones de educación superior públicas que hacen parte de la política de gratuidad, acordaron a finales del mes de enero de este año, flexibilizar el plazo para que todos los jóvenes que aún no estuvieran en el CISBEN pudieran hacer. ¿Cómo se flexibilizó? Dándoles un plazo adicional hasta el 31 de marzo. Quiere decir que el Ministerio de Educación Nacional, cumpliendo este compromiso de permitir que todos los jóvenes alcancen a hacer la gestión en sus respectivas entidades territoriales para que puedan tener el CISBEN, puedan clasificarse en el CISBEN, vamos a hacer las validaciones entre los meses de abril y mayo. Quiere decir que todos los estudiantes tendrán el resultado en el mes de mayo sobre el acceso a la política de gratuidad, si son o no son beneficiarios. Una vez nosotros hagamos las validaciones de todos los requisitos, de todas las condiciones de cada uno de los estudiantes que reporten las universidades en el país. Edgar, en el gobierno anterior se venía trabajando el programa de Generación E. Cuéntenos qué va a pasar con esos estudiantes que hacen parte de ese programa. Bueno, continuarán siendo beneficiarios del programa Generación E. Hay que tener en cuenta que el programa Generación E es un componente de la política de gratuidad. Allí también se reconoce un subsidio para el pago de la matrícula de todos los estudiantes de las instituciones públicas. Entonces, todos los estudiantes a los que se les otorgó el subsidio en el componente de equidad del programa Generación E hasta el año 2022, seguirán siendo beneficiarios hasta que termine su plan de estudio. Continuarán con el beneficio hasta que puedan obtener el título de su respectivo programa académico. Edgar, ¿tienen ustedes previsto ya un número de cuál sería el impacto que se tendría del programa de gratuidad en la matrícula en las universidades públicas? Bueno, sería muy aventurado en este momento porque estamos empezando el proceso de reporte de las instituciones, de la información de cada uno de sus estudiantes. Pero, de acuerdo con las estimaciones nuestras, el año pasado, en 2022, fueron más de 600.000 beneficiarios de la política de gratuidad. Nosotros este año esperamos llegar a por lo menos 700.000 beneficiarios con recursos de la estrategia de la política de gratuidad. Edgar, ¿dónde la comunidad estudiantil que se ha interesado en acceder a ese programa puede encontrar la información, las fechas, ¿dónde ellos pueden enterarse de todo este proceso que tienen que adelantar? Bueno, en la página del Ministerio de Educación Nacional van a encontrar en la página principal el enlace del programa de gratuidad, la gratuidad en la educación superior, política de gratuidad. Pero también existe otra sección en la educación superior, en la sección de educación superior, política de gratuidad. Allí también van a encontrar o encuentran en ese momento toda la información relacionada con la implementación de la política de gratuidad. Y vamos a seguir alimentando este micro sitio con la información que día a día se necesite para que todos tengamos la información pues de una forma inmediata, transparente y directa desde el Ministerio de Educación, que sea única para los estudiantes y para las universidades y para el Ministerio de Educación. Edgar, para cerrar, quisiera que me regalara algunas recomendaciones para los estudiantes que estén interesados en acceder a la política. Bueno, lo primero, todos los estudiantes deberían gestionar con sus respectivas alcaldías la encuesta del CISBEN, todas. Independientemente si se demora o no se demora dentro de su alcaldía la gestión de la encuesta. Es importante que todas las familias estén en el sistema del CISBEN. Segundo, otra recomendación. Para todos los estudiantes antiguos que ya son beneficiarios de la política de gratuidad, tengan la certeza que seguirán con el beneficio de la política de gratuidad. La validación de requisitos, todos los requisitos solo aplica para estudiantes que por primera vez van a ser beneficiarios de la política de gratuidad. Pero para aquellos que ya fueron beneficiarios, que recibieron el beneficio de la gratuidad el año pasado, bien sea en el primer semestre o en el segundo semestre del 2022, continuarán siendo beneficiarios. Es importante dejar esa tranquilidad para todos los estudiantes y para las universidades, que tengan esa certeza. Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. El Ministerio de Educación solamente válida para los beneficiarios antiguos, pues primero, que no tenga el título todavía de profesional universitario o de posgrado. Y segundo, que pueda seguir renovando su subsidio. Cumpliendo las dos condiciones, todos los beneficiarios antiguos de la política de gratuidad seguirán siéndolo. Y tercero, estar pendientes de la página del Ministerio de Educación Nacional, donde vamos a publicar o estamos publicando toda la información relacionada con la implementación de la política. Próximamente, seguramente a final de marzo o primera semana de abril, estaremos publicando las fechas en las cuales empezaremos a hacer las validaciones. Todos los estudiantes deben estar tranquilos en que las validaciones son a nivel de universidad. No se hace para unos estudiantes sí y para otros no. No, tomamos la información que reporta toda la universidad y hacemos la validación, los cruces de datos con las demás fuentes de información del Estado para todos los estudiantes. Quiere decir que pueden tener tranquilidad los estudiantes que vamos a hacer el proceso de validación para todos los que nos reporte la universidad. Y solamente entre abril y mayo estaremos dando el resultado de esas validaciones. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Día UNAL y resolver las inquietudes frente a esta política de gratuidad en la matrícula de educación superior del actual gobierno. Bueno, Laura, con gusto. Para quienes nos acompañaron en esta emisión, les agradecemos su compañía y nos esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.